Ya después que Concepción junto al tape les cantaran dejando las cosas claras sobre de la tradición Diapasón a diapasón de esa fiencia lo carece porque si algo se le ofrece aquí me tiene paisano mano a mano el entrerriano y el de suelo todos veces De ver sonando yo escaso, sabe Iván te lo diría soy gota de un río suquía que te viene abriendo el paso aquí te dejo un abrazo con un rumbo de amistad tanto aquí o tanto allá, hasta las tierras de Urquiza llegando a tu marionilla, a villas de un Paraná El Paraná yo lo alcanzo y a decirle entretenido por más que fuerte su ruido sabe que es un río manso soportando el abalanzo mi querido camarada en esta noche sagrada le voy a prestar de paso la guitarra entre mis brazos pa' atlarle la cuas pirada El viejo río suquía hace años me acobijó donde algo descubrí yo a lo largo de los días aclararse lo quería en un verso improvisado usted ayer mismo ha cruzado donde el verso se lo deja tal vez es por herencia vieja que trae mi río salado alguien en una canción supo dejar aclarado de que el viejo río salado tiene entraña de dragón y en esa conversación me he respuesto en las riberas del Paraná a mi manera el río grandioso en su cauce donde los pelos del sauce se mojan su cabellera para que el tiempo se pause donde el camino lo nombra parecen las sombras en talla de un viejo sauce no es cual chau es que pausa en la ocasión que se desedeja por esa gran patria vieja donde el verso lo transito caminando despacito por historia de moraleja yo que conozco al islero el que engordando sus callos levantando los peramallos oficiando de nutriero pasando el invierno fielo por allá en el litoral salga bien o salga mal miro al árbol desde abajo pidiéndole solo un gajo pa' que cante mi sorozar por aleja ser aquel destino que ahora se encierra de Córdoba y de sus tierras donde agota la cascabel pintaré yo en un laurel con toda sinceridad con toda sinceridad un esparatillo a yo acá vendida en esta jornada entablando en la payada hay un viejo llanará y entre tañido y tañido y el quejido de los gajos el sauce se hace badajo la rapa se hace tañido y sin peco de atrevido yo lo contemplo y me inspiro en mi tierra la que admiro volando del litoral donde canta el cardenal en frente del buen chiviro me siento en este entrevero donde el camino se narra al sonarle una guitarra o el cántico de un ornero aclarárselo la quiero donde el verso se palpita decirlo se necesita y yo me pongo a silbar no es que lo estren tan tierno en usted es la tacuarita está errado compañero y a dejar las cosas claras yo no soy una tacuara soy un cardenal costero con un aire de jilguero le cuento aquí de pasada soy cantor de madrugadas soy tacuara con mis mañas la que se come la araña incluso no le hace nada espero que usted me entienda mi estimado compañero le dije que era un ornero y sin que lleve la rienda para que usted me comprenda necesito no ser el fuente espero que me interprete en el preciso momento mi canto hoy será un viento que le destiñe el cupete ya pecando de atrevido es bueno que me lo acepte que es bien rojo mi cupete de cardenal que he traído pero le digo en un descuido no se me vaya a enojar si de la vez entro a hablar aquí en Colonia Marina usted es una golondina que ni siquiera va a cantar su joya y esa golondrina que se encuentra entre nosotros que vuela de un lado al otro y hoy se llegó hasta Marina vuela por esta Argentina también soy mezcla de pluma en las mañanas de bruma diversas horas en la brasa preguntando qué le pasa que está faltado de pluma ya ven que está peleador vino solo a prepotearme va bien dicho para enfrentarme para medir mi fallador estoy pasando calor soy de la tierra de Urquiza y ciervo de mi precisa por chito le estoy diciendo tiempo quemiando el ambiente para darte una paliza oh cardenal forastero ante esta gente paisana no se quedará con gana al entrastre entreveros tan temblando los maderos pero el verso se destriba es justo que ahora sea viva no te descifrar lo quiero no es justo que un forastero venga y me pase por arriba no señor no te he aclarado porque no soy forastero pertenezco al mundo entero pertenezco al mundo entero donde a cantar me hay llamado ya ve que está equivocado se lo digo ante su gente Martín Fierro muy consciente supo decirlo sereno que eran de impagos ajenos debe ser manso y prudente no se me quede mi hermano en la huella de la fallada encienda la madrugada gran fallador entrerriano con la guitarra en la mano más pienso y le voy a encarar si se me empieza a quedar lo voy poniendo la garra descansaré en mi guitarra y lo empezaré yo a encarar es bueno que el canto eleve y aunque me empoje de atrás pa' decirle la verdad difícilmente me lleve sabe bien que no me mueve hermano y mi compañero y a más que decirle quiero sin gastarme en protocolo tengo un vuelo de chinguno pero voy pa' donde quiero el sol que lo iba a llevar no es que entre de profeso a verlo pensé en sus besos que algo me iba a costar la conclusión me iba a sacar sabe Iván que yo me astillo como el sol me da su brillo ahora le aclara corchito lo nota muy livianito y se lo mete en el bolsillo me va a meter al bolsillo dice que me quiere atar que al carro me va a atracar para correr por el trillo no es trabajo tan sencillo hermano se le sigue atrevo disculpe si es que me elevo aunque se le dé macaco lo meto al bolsillo lo asando y le vuelvo a pegar de nuevo sabe Iván que soy matera de las antiguas jornadas reuniones de la peonada donde costumbres quisiera aclararse a mi manera buscando aquella utopía y aquella linda poesía quizá me estoy escuchando que si usted se está quedando dejamos para otro día una vez que para mañana lo que puede hacerme hoy yo valgo por lo que soy soy de la patria freriana no lo voy a dejar con ganas al del suelo cordobés y a más que le aclararé disculpe si lo incomodo que yo hasta dormido y todo soy más fallador que usted le bajaron este instante y junto no voy a negar que yo me puse a pensar no lo iba a llevar por delante son flojos sus consonantes pero muy fijo lo miro mientras de a poco suspiro entrando en esta contienda me voy a aflojar las rietas ya que hoy los llevo de tiro grito contra flor al resto por lo que yo represento cuidado porque si me asiento voy a reventarle cabreto no voy a ponerle pretexto y se lo voy a detallar se le ha dado por ginekear por mostrarme su más pesa lo voy a arreglar de cabeza y no va a querer montar y yo que a prensión le presto en marina se lo abrocho de mano tengo 38 si es contra flor o te enresto pero decir por supuesto en un verso que desplazo andando yo paso a paso hermano lo palpité y al salto se lo grité y enseguida se fue el mazo no señor no se equivoque cuando los naipes repartan si ha de jugar a la carta donde la mesa coloque el gusto de que me enfoque estoy con la frente alta y mi voz que no se exalta va a decirle camarada el siete y un ancho espada la flor ya ni me hace falta pero le voy a preguntar sabe que yo estoy altivo este igual se me hace en el vivo a la hora de improvisar pero yo pude mirar donde soy solo un muchacho sabe usted Dios al caracho donde la ocasión se siembra con que le gana la hembra si también yo tengo el macho el macho lo tengo yo y usted a la hembra tenía en segundo la monía según me lo comentó para tercera quedó va a revolver en las brazas cosas del naipes que pasan mi querido camarada tercera en siete de espada y adiós corcho pa' tu casa en un tono majestuoso sabe este verso me anoto estoy sobrado de poroto me han dicho que usted es tramposo lleno de respeto y gozo sabe que lo he visto yo al volvento el público empó de esta forma este muchacho si usted ahora tiene el macho es porque recién se jarteó no señor no me carteo que lindo para jugar y juntos a improvisar dejando viejos borgeros entre prima y bordoneo en la noche le diría otra vuelta pediría el pago acá de marina donde hay flores hay espinas donde hay candor y poesía pico a pico entre riano pico a pico compañero por dos abortero y yo detiendo la mano en un verso soberano en lírica melodía buscando en la lejanía busque que esperando están los versos de ostender y van lo mismo de corcho día